A propósito de estos falsos colectiveros, en Imágenes, desde San Martín de Porres, un operativo contra el transporte informal. Ahí está Ayrton Luera con la policía. Adelante, Ayrton. Compañeras, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, un operativo inopinado en contra del transporte informal. Es lo que se está llevando aquí en la Panamericana Norte, a la altura del puente Caquetá. Como vemos, esta policía de tránsito está interviniendo justamente a este chofer, quien habría estado realizando el servicio informal de colectivo. Vamos a escucharlo, vamos a tratar de hablar. Caballero, buenos días. ¿Está usted realizando el servicio de...? A ver, ¿de dónde? Bueno, él tiene que... ¿Dónde le han ordenado que avance, caballero? Con su licencia, comunique para abrir la vía. Está viendo entonces ahí que se le están pidiendo el documento, al igual que también de la licencia de conducir. En este operativo, compañeras, está participando no solamente la policía de tránsito, sino también la ATO, la Autoridad de Transporte Urbano, para frenar de alguna manera ese transporte informal, compañeras, que hemos visto que muchas veces no solamente causa tráfico, sino también accidentes, que muchas veces hemos tenido que estar informando en plena Panamericana. Miren la cantidad de autos que están siendo intervenidos. Más adelante también, Mechita, se nos acercamos. Ya ha llegado la ATO a este punto para poder hacer también la intervención. Pamela, Claudia, los escucho. Son básicamente coasters y combis que uno ve que no tiene ningún indicativo de empresa o de ruta oficial que esté realizando. Exactamente. Son básicamente coasters o también como este auto, ¿no? En este caso hay un colectivo. Que está siendo intervenido también. Por ejemplo, aquí también está... Un asunto colectivo. Vamos a escuchar un poco de lo que es la intervención. ¿Qué documentos les solicita? ¿Documentos del vehículo? Están solicitando ahora los documentos del vehículo. Y había pasajeros ahí arriba del vehículo, dentro del vehículo. Aquí hay dos personas en la parte posterior, ¿no? Y lo que vamos a preguntar, o lo que está preguntando ahora la agente policial es cuál es su... A ver, vamos. La relación, ¿no? Está yendo a trabajar. A trabajar, viendo. Son los amigos. Son sus amigos. De vecinos, son vecinos de trabajo. ¿Son vecinos suyos? ¿Usted no está haciendo colectivo? Son vecinos, son familiares, nos vamos al hospital, es una emergencia. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Sigue la lista. ¿Cómo se llama su amigo? Amigo del barrio, que tiene una vuelta en mi casa. ¿Cómo se llama su amigo, señor? ¿Cómo se llama su amigo? Señor. Yo no estoy haciendo colectivo, nada. Son sus amigos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo apellida? Ojalá. ¿Qué barrio son? San Martín. ¿Qué pasa? También se pone agresiva. Mira, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ese caballero tiene que ser... Le han destruido... Le han destruido el micrófono a la colega. ¿Qué le pasa? Acaban de agregar a una compañera, una colega. Le han tirado el micrófono al suelo a nosotros también. Y miren. Bájese. Bájese. Está golpeando la pista. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me va a detener? Porque se está agrediendo. Está agrediendo a la policía. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué tiene usted? ¿Por qué no se agrede? ¿Por qué no se agrede? ¿Me ha agredido a mí? ¿Me ha tirado la puerta? No. ¿Qué tal ha venido? Me ha aventado la puerta a la... ¿Ya? A la comisaría. A la comisaría. Todo está grabado. Ahí. Comaña, esta es parte también del día a día. Todo está grabado. Todo está en cámara. Mire cómo ha terminado el micro de la compañera. Totalmente destrozado. Y a nosotros también nos ha querido básicamente tirar el micro al suelo. Y dice, no ha hecho nada. Le ha aventado la puerta incluso a la policía, compañeras. Vamos a seguir avanzando y necesitamos también... A ver. Aquí también. Otro colectivo que está siendo intervenido. Fíjense, acá ya la policía lo está llevando. Hay un agente policial en la parte del copiloto, la ATU también. Y esto se va al depósito. Se va al depósito junto con la policía y también con el agente de la ATU, compañeras. Vamos a tratar también de hablar con el vocero que está al ATU. Caballero, muy buenos días. Se llevan ya para la... Y la persona que ha agredido incluso al efectivo policial. Ahí está. Buenos días. ¿Lo van a llevar a la comisaría o no? Siente tránsito y a usted no le va a cubrir nada. Porque esa placa es particular. Entonces usted no se puede expresar de esa manera empujándonos o tirando todo lo que usted crea conveniente. Ya está actuando mal. Ahí le van a verificar. ¿Ya? Ahora está pidiendo disculpas el señor. Yo no le quito menos. Oye, lo informa al caballero, ¿ya? Disculpe, ¿qué corresponde llevarlo? El agredido a la compañera. Está aquí intervino. Sí. Ahora pide disculpas esta persona. Pide disculpas luego de haber agredido no solamente a la... Ahora, ahora. Vamos a ver. Miren, acá incluso hay más personas. El vehículo se lo van a llevar al depósito. Está subiendo un agente de la policía y otro de ATU. Y es lo que se tiene que hacer, Ayrton. ¿Y qué, caballeros? Estos operativos tienen que ser constantes. En zonas donde ya conocemos también, ¿no? Que están ahí los colectiveros. No hay otra forma de empoderar el transporte formal. Sacando de las vías a estos vehículos que le hacen competencia ilegal. A los buses, a los corredores. Ahí hay otra custe. Dicen fuera de servicio, incluso. Tienen un letrerito ahí. Así es. Pero lo que le han encontrado también, fíjense, la mano que tiene el agente de la ATU, es este cintillo, el sticker que pone, ¿verdad? La ruta. Y le sigue sacando. Miren, fíjense. Otro más. Este se dirige hasta Huachipa. El otro, a Ramira Prealé, ¿no? Y no tiene, como ustedes pueden ver, compañeras, ninguna ruta señalizada. Ninguna. Vamos a preguntarle de repente, el caballero nos puede decir a qué empresa pertenece, a qué tipo de servicio está dando. Caballero, buen día. ¿A qué empresa pertenece? Yo no trabajo en ninguna empresa. ¿Trabaja? Los letreros. He comprado, recién he comprado el carro. El dueño ha tenido el siguiente. ¿Es dueño? Sí, yo he comprado recién este carro. ¿Usted no hace colectivo? Mira, está con mi feira de servicio, yo vengo, a mi trabajo me voy. Tengo que poner feira de servicio, porque algunos piensan que uno trabaja. Pero esos carteles... Estos stickers están aquí, Huachipa, Ramira. Está pochino, no está pegado, es sucio, pero, amigo, yo he comprado recién, por eso. Por ese motivo. Y no revisa el carro cuando lo compra. Como se excusa, compañeras, pero la policía y tanto como el dato le ha encontrado. Excusas van a encontrar en Huachipa. Claro, esas cuarteles han estado dentro del vehículo. Exacto, esos han estado dentro del vehículo. ¿Y usted, caballero, no se ha dado cuenta que estaban ahí? ¿No ha revisado antes de estar? No, mira, si yo supiera estaría trabajando, no habré venido acá. ¿Sí o no? Si hay operativo, yo no vengo acá. Me voy. Si yo estoy en el último carro, yo vengo. Pero el operativo era sorpresa, pues, señor. No, pero eso es el operativo. El problema es que usted tiene sus stickers. Claro, el operativo es sorpresa, pero, o sea... Me habré tirado la jugada. Mira, yo estoy parándome, el amigo, con el espejo. De todas maneras usted ha tenido, me imagino, tiempo de poder revisar, ¿no? O sea, stickers también lo ponen en evidencia. Claro, sí, eso tiene razón, ¿no? Bueno, ya... Yo no me estoy tirando la jugada, me estoy colaborando, mira, ya, ¿no? Otra cosa, si estaría trabajando, me habré tirado la jugada o algo. Gracias, caballero. Sí, el caballero que hace rato, no sé si podríamos decirle caballero, en realidad, ese sujeto que nos ha agredido hace algunos segundos, ha agredido al afectivo policial, ya ha sido derivado a la comisaría, se lo han llevado también para poder intervenirlo luego de identificarlo. Compañeras, nosotros también tenemos aquí un vocero de la ATU, si ustedes tienen alguna duda, también para poder resolver... Sí, no, continúa con el operativo, Ayrton, a ver qué más encuentras, qué otras unidades están deteniendo, y qué dicen los pasajeros también, por qué es que tienen que subir a estas unidades, acaso no encuentran un vehículo formal que los lleve a sus destinos, no hay buses... Vamos a conversar, ya parece que algunos... Porque lo que sucede también, compañeras, es que cuando este tipo de unidades, pues, ven que hay un operativo, se pasa en la voz, se pasa en la voz vía mensaje de texto, vía WhatsApp, o también está aplicativo que utilizan Waze, para avisar a los demás conductores de las rutas, para que no pasen por este punto, y finalmente, pues, se terminan, digamos, desviando, y ya no ingresan hasta este punto. Estamos aquí también con el vocero, para que nos pueda comentar acerca de este operativo, porque lo que pasa aquí también muchas veces por los días, es que estos sujetos se avisan cuando hay un operativo y ya no... Sí, tienen grupos de WhatsApp en donde se comunican entre sí. Bueno, pues ya me lo comienzo, que nos avisan, tú nos puedes ver. Allá arriba...